1, 2, 1, 2 ¿Y cuál es tu tema? Dema, dema, dema ¿Y cuál es tu tema? Dema, 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 dema ¿Y cuál es tu tema? Dema, dema, dema ¿Y cuál es tu tema? Dema, 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 dema 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Yo sé que tú me tienes demás Pero en la calle estoy metido dando problemas Quítate el día que tú lo quieres un mamañema En esto yo soy el mejor Te duele la cabeza por ponte mi mentor Güemocoso, tú no me conoces Yo soy el chamacito que se desacata después de las 12 Vamos al flow Dema, 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 dema ¿Y cuál es tu tema? Dema, dema, dema ¿Y cuál es tu tema? Dema, 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 dema ¿Y cuál es tu tema? Dema, 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 dema ¿Y cuál es tu tema? Dema, 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 dema Yo soy joven pero me muero cualquier día Tú no me conoces yo paro siempre en la vía Y yo soy de los cajulitos donde siempre hay Quítate del medio tu maldita magia Aquí fronteamos siempre la llevo en la mano Tengo una cubana y soy dominicano Y yo estoy claro de ti Que igual que allá te filmo pero tú eres un infeliz A ti no te conoce nadie quien va ni rana Ay, si me tiro pa' la cuarenta se va a morir tu mai Yo soy tosicrito, compay Yo, 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 yo soy tosicrito, compay Uno, dos, uno, dos ¿Y cuál es tu tema? Dema, dema, dema ¿Y cuál es tu tema? Dema, 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 dema Ajá, uno, dos, uno, dos Uh, na, 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 na Tosicrito, que lo que Aquí fronteamos porque podemos más niggas Hey, y deja tu tema Que yo soy el mejor Sígueme en Instagram Arroba Tosicrito 17 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!